Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Los secretos ocultos de WhatsApp Web para mensajear como los profesionales. Estos son sólo tres de los secretos para utilizar WhatsApp Web de manera rápida y práctica. La aplicación WhatsApp Web, mediante la cual puedes acceder a tu cuenta de WhatsApp por medio de otro dispositivo, generalmente desde una computadora, presenta una gran variedad de opciones y versatilidad para los usuarios que de otras maneras no están disponibles, solamente es necesario saber dónde buscar. Aquí presentamos algunos trucos poco conocidos para hacer el mejor uso de WhatsApp Web de la manera más rápida y eficiente posible para facilitar los trabajos del día a día, o simplemente para hacerse ver como todo un conocedor de la mensajería. Al poder ser usado con el teclado físico de una computadora, WhatsApp Web tiene algunos atajos de teclado como los que se esperarían en cualquier programa, teniendo como uso principal agilizar el uso de la plataforma permitiendo hacer algunas tareas que requerirían varios clics o pulsaciones en la pantalla por medio de una simple combinación de botones. Eliminar chat, CTRL más espacio, silenciar chat actual, CTRL más shift más M, crear un chat nuevo, CTRL más shift más N, archivar chat actual, CTRL más E, volver al chat anterior, CTRL más shift más, ir al siguiente chat, CTRL más shift más, abrir tu perfil de WhatsApp, CTRL más P, crear nuevo grupo, CTRL más shift más N. El modo oscuro es una de las funciones más solicitadas por los usuarios de muchos programas, llegando poco a poco a las aplicaciones y sitios web más populares para el alivio de muchos ojos cansados. WhatsApp Web no es la excepción, pudiendo accederse a esta opción por medio de la siguiente ruta, abrir menú de opciones, seleccionar la opción de configuración. Una vez abierto el menú de configuración seleccionar la opción tema, activar la opción de modo oscuro, y con esto podrá disfrutar de un diseño más moderno y amigable con los ojos en la aplicación de mensajería más popular. Algunas veces el seleccionar emojis utilizando el puntero de la computadora puede ser más inconveniente que utilizando una pantalla táctil, pero eso no significa que WhatsApp Web se quede atrás cuando se trata de conveniencia para adornar tus mensajes. Si escribes dos puntos antes de una expresión, entrarás en el menú para buscar emojis. Por ejemplo, dos puntos enojado mostrará las opciones que existen para esta emoción, mientras que, animal mostrará todas las opciones que existen de símbolos de animales. Puedes ser tan específico o particular como quieras, pronto podrás buscar tus emojis más socorridos en sólo un par de pulsaciones de teclas. ¡Suscríbete al canal!